hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios hallando perímetros este vídeo lo hago a pedido de mi amigo y suscriptor luisi huinchas que estudia en el colegio glorioso ciencias en la ciudad de cusco muy bien empecemos nos piden hallar el perímetro de esta figura ok sabemos que perímetro es hallar la medida de toda la parte de el borde se puede decir o alrededor de la figura esta figura es de esta manera dan cuenta pero nos dicen que esta parte de aquí mide 2 centímetros y esta parte de aquí mide 3 centímetros entonces sabemos que este lado mide 10 este lado mide 6 y este lado mide 6 entonces lo que hacemos es trasladar esta medida como acá nos están dando estos son ángulos de 90 grados quiere decir que son ángulos rectos la medida que nos dan acá de 2 centímetros es lo mismo en este lado 2 centímetros como acá nos dicen que mide 3 centímetros aquí también mide 3 centímetros y simplemente sumamos 10 más 6 más 3 más 2 más 6 igual 10 más 6 16 más 3 9 más 2 21 y más 6 27 ese es el perímetro de esta figura ahora nos dan otro ejercicio donde nos dan el dato que el perímetro de esta figura mide 28 centímetros pero nos dicen que uno de los lados mide 6 más que el otro lado verdad como esto es un rectángulo vamos a decir que este lado mide x y como este lado debe ser igual al otro lado también le ponemos que mide x y nos están diciendo en el problema o en el ejercicio que uno de los lados mide 6 más que el otro entonces ponemos x más 6 y como son iguales sabemos que los rectángulos tienen sus lados paralelos iguales eso también mide 6 x entonces lo que hacemos simplemente es desarrollar esta ecuación vamos a ponerlo por acá de otro color para no confundirnos decimos que decimos que x más x x más 6 más el otro x más x más 6 igual 28 28 entonces nos están viendo hallar cuánto mide cada lado lo que hacemos acá es sumar 1 2 3 tenemos 4x más 6 más 6 12 esto debe dar igual 28 entonces este más 12 pasa a restar nos quedaría 4x 28 menos 12 16 este 4 que está multiplicando pasa dividiendo entonces quedaría x igual 16 entre 4 es 4 entonces decimos que x vale 4 entonces cuál sería la la medida de estos lados de este lado x sería igual 4 y de x más 6 sería igual 4 más 6 igual 10 porque recordemos que x vale 4 y ya tenemos la medida de estos lados fácil y sencillo ahora pasamos a esta figura esta figura nos dan estos datos este es un cuadrado y acá nos dan los datos que este lado mide 4 centímetros este lado mide 8 centímetros este lado mide 10 centímetros como queremos hallar el perímetro que sabemos que es alrededor o todo el borde de la figura y sabemos que esto es un cuadrado sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales entonces decimos que este lado también vale 10 también vale 10 y este lado vale 10 todos sus lados del cuadrado deben valer 10 centímetros entonces simplemente sumamos 10 más 10 más el otro 10 más 4 más 8 más 10 nos da igual 10 más 10 más 10 30 más 4 34 más 8 42 más 10 52 centímetros ¿está bien? 10 más 10 más 10 más 10 40 y 12 52 centímetros pueden sumarlo como ustedes deseen ahora nos piden hallar el perímetro de esta figura y nos dicen que la parte interna es un triángulo y uno de sus lados mide 4 centímetros para poder desarrollar este ejercicio debemos recordar que el área o perdón el perímetro de un triángulo la fórmula es esta 2 por pi por r ¿qué cosa es r? el radio entonces si un lado del triángulo mide 4 centímetros lo que mide este círculo también debe ser 4 centímetros de aquí aquí debe medir 4 centímetros quiere decir el diámetro ¿ok? el diámetro de este círculo o de todos los círculos porque es un triángulo equilátero todos van a medir 4 todos van a medir 4 todos los lados del triángulo van a medir 4 su diámetro va a medir 4 pero nosotros queremos saber el radio no el diámetro el radio sabemos que es la mitad de lo que mide el diámetro entonces quiere decir que r va a valer 2 entonces decimos que 2 por pi por 2 sería igual 4 pi este es el área de un círculo pero sabemos que nosotros tenemos acá medio círculo medio círculo y medio círculo para saber cuánto vale un círculo y medio simplemente decimos que si para un círculo vale 4 pi para medio círculo cuánto valdría valdría la mitad 2 pi entonces sumamos 4 más 2 es igual 6 pi de esta manera podemos hallar fácilmente el área o perdón el perímetro perímetro de esta figura hay varias maneras también podemos hacerlo de otra manera voy a detener un poquito acá para que vean cómo se puede hacer si decimos que 2 por pi por r que es 2 es igual a 4 pi esto es el perímetro de un círculo y acá vemos 1, 2, 3 3 círculos supuestamente podemos hacerlo así por 3 es igual 12 pi ok pero no nos piden a nosotros hallar 3 círculos nos piden la mitad que son 1 y medio que hacemos para hallar la mitad lo dividimos entre 2 y la mitad de 12 es 6 pi y de la misma manera nos da el dato anterior 6 pi otra manera me estoy deteniendo un poco acá para que puedan hallarlo de diferentes maneras la manera que más me convenga a ustedes esa es la desarrolla la fórmula nos dice que para hallar el perímetro de un círculo es 2 por pi por el radio esto es para un círculo y para hallar medio círculo que tendríamos que hacer dividir esto entre 2 entonces 2 entre 2 es 1 que ya no se coloca y simplemente ponemos pi por radio ¿cuánto es el radio? 2 pi pero este es solamente para para medio círculo acá tenemos medio círculo medio círculo y tenemos 3 medios círculos entonces multiplicamos por 3 medios círculos y nos da 6 pi de las 3 formas que le he enseñado nos sale que es 6 pi ok espero que haya quedado claro esa parte ahora vamos a este ejercicio nos dan esta figura y nos dicen hallar el perímetro de la misma manera que hicimos aquí reemplazamos aquí puede decir que este lado puede medir igualito que acá este lado también así este lado lo trasladamos acá este lado lo trasladamos acá y que nos da un cuadrado entonces decimos que 20 20 más 20 más 20 más 20 igual 80 centímetros o también pudimos haber dicho 4 por 20 centímetros igual 80 centímetros este es el perímetro de esta figura ahora aquí hay que observar es parecido a este ejercicio nos dice que hayamos el perímetro de esta figura ¿cuál es el perímetro? la parte sombreada ¿verdad? así este es el perímetro quiero que esté bien claro así este es el perímetro y nos dicen que este lado mide 4 ¿ya? entonces si esto mide 4 el diámetro de este semicírculo también mide 4 quiere decir que el radio va a medir la mitad entonces va a ser 2 sabemos que la fórmula para hallar el perímetro de un círculo es 2 por pi por el radio igual como hicimos allá y reemplazamos datos entonces decimos que 2 por pi por 2 porque este es el radio igual 4 pi esto es el dato para un círculo si ustedes se dan cuenta juntamos esta parte pintada más esta parte pintada nos da un círculo esta parte de aquí y esta parte de aquí nos da otro círculo porque nos están pidiendo el perímetro sabemos que debemos hallar esta parte esta parte que es esta parte y esta parte que al final si lo juntamos serían dos círculos juntamos estos dos y juntamos estos dos serían dos círculos 1 y 1 o mitad y mitad es un círculo esta mitad y esta mitad sería otro círculo entonces simplemente a este dato que era el perímetro de un círculo lo multiplicamos por 2 porque tenemos dos círculos igual 8 pi este es el perímetro de esta figura ¿se dan cuenta? de la misma manera que hemos hallado allá primero hallamos el dato de cuánto es el perímetro de un círculo y después el dato del perímetro del otro círculo al multiplicarlo simplemente por 2 de esta manera hemos hallado ahora vamos a ver otro ejercicio muy bien amigos aquí está el otro ejercicio que nos dice que el perímetro de este triángulo mide 60 centímetros quiere decir que todo el borde alrededor mide 60 centímetros también nos dice que es un triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados son iguales entonces si todo el perímetro mide 60 centímetros ¿cuánto me diría cada lado? fácil simplemente dividimos 60 entre 3 y nos da 20 centímetros ¿ok? cada lado mide 20 centímetros y como ven está dividido en dos partes y cada parte es igual estamos hablando de este lado vamos a decir que este lado mide 10 centímetros como este lado es igual a este lado mide 10 centímetros todos miden 10 centímetros todos los que tienen 3 rayitas ¿ok? 10 centímetros 10 centímetros vamos 20 más 20 más 20 nos da 60 10 más 10 más 10 más 10 más 10 nos da 60 ¿ok? eso quiere decir que cada medida del triángulo de este triángulo pequeño mide 10 centímetros ahora sabemos que este lado también debe medir 10 centímetros pero como está dividido en dos quiere decir que este lado debe medir 5 este lado debe medir 5 este lado también debe medir 5 este lado 5 este lado 5 todos los lados que están de azul miden 5 este lado también debe medir 5 pero como está dividido en 2 ¿cuánto va a medir? 2,5 el lado 2,5 todos los lados que están con verde 2,5 ¿ok? todos los lados de verde miden 2,5 entonces como estos miden 2,5 el acá también debe medir 2,5 todos sus lados van a medir 2,5 ¿ok? entonces simplemente lo que hacemos es sumar el perímetro de este triángulo chico el más pequeño si este lado mide 2,5 todos sus lados miden 2,5 entonces simplemente decimos que 2,5 más 2,5 más 2,5 es igual 7,5 centímetros o también podemos decir 3 por 2,5 ¿por qué? porque son 3 lados 3 por 2,5 igual 7,5 centímetros entonces decimos que el perímetro del triángulo más pequeño mide 7,5 centímetros ahí estaría la respuesta en las dos maneras la respuesta del perímetro de este triángulo muy bien amigos si les gustó este video les invito a suscribirse comentar regalarme un like activar la campanita para que estén atentos cada vez que yo suba un video de este tipo desarrollando las tareas que les dejan en el colegio y también puedan compartir este video con todos sus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que les dejan en el colegio si ustedes desean que yo desarrolle una de sus tareas que les dejan en el colegio envíenme un mensaje a whatsapp con tiempo para poder desarrollarlo hacer un video y poder subirlo a youtube para que ustedes lo puedan desarrollar fácilmente muy bien amigos eso sería todo y nos vemos en un próximo video hasta pronto